Bienvenidos a Pastelería Creativa. Mi nombre es Natalia Salazar. Hoy vamos a preparar fondant de chocolate. Espero que les guste. Es una receta súper fácil, que siempre me la piden. Y para esta receta vamos a utilizar chocolate semi amargo. Es decir, chocolate o cocoa en este caso, cocoa en polvo, que no contiene azúcar. ¿Sí? Esa es la clave. No vayan a comprar esos chocolistos, choco algo. Hay muchas marcas o fórmulas que son para niños que vienen con mucha, mucha azúcar. Eso no nos sirve para esta receta. Tiene que ser chocolate para repostería. Por otro lado, otro de los ingredientes que contiene esta receta es esto. Por otro lado, glucosa o, como yo voy a utilizar, corn syrup o jarabe de maíz. También viene como miel de carne. Yo acá consigo, miren, así. Esta es más líquida. Por eso se le llama jarabe, jarabe de maíz. Y es más líquida. Entonces, por esa razón, posiblemente mi receta requiera menos líquido. ¿Sí? Generalmente esta receta contiene 5, 6, 7 cucharadas de agua. Todo va a depender del clima de tu zona donde tú estés. ¿Sí? El chocolate va a hacer que esta receta tenga un poco más de líquido comparado con un fondant normal. Bueno, ¿sí? Entonces tú tienes que ver qué vas a utilizar. Si vas a utilizar la miel de maíz, ¿sí? Que es esta que yo tengo acá ya lista. Para la receta voy a utilizar media taza o 4 onzas. O vas a utilizar glucosa. Si usas glucosa, la glucosa es más espesa. Es lo mismo. Si no, que la una es más líquida y la otra es más espesa. Esa es la diferencia. Por otro lado, vamos a usar también este polvito, ¿sí? Que es el polvo de tilosa o CMC. ¿Sí? Entonces ustedes, yo utilizo este que viene acá. Ustedes pueden encontrar cualquier marca que encuentren en el mercado de su zona, en su país. Recuerden siempre de conseguir sus materiales en tiendas especializadas. Y bueno, sin alargarme más, les quería comentar que no se estresen si sus masas no les salen a la primera, perdón. Hay siempre ocasiones en que no nos sale por diversos factores. Somos un poquito despistadas, no pesamos bien los ingredientes, ¿sí? Como les estoy mostrando aquí, hay que pesarlos bien para que nos quede perfecto. Usen la cantidad que les estoy sugiriendo. El agua siempre puede ser más o menos. Depende el clima en el que tú estás. Y bueno, para esta receta necesitamos estos ingredientes que se los dejo aquí. También se los copio en la parte de abajo donde están los comentarios. O pueden visitar mi libro. Y para empezar, ¿sí? Primero vamos a medir, como les decía en un inicio, vamos a medir muy bien todos los ingredientes para que nuestra receta nos salga perfecta. Luego vamos a tamizar el azúcar impalpable, la cocoa en polvo y el CMC o la tilosa que ustedes vayan a utilizar. Entonces, lo primero que yo hice es tamizar estos ingredientes y los mezclé muy bien en tres de esta forma. Poquito a poco para evitar que se nos quede algún grume. Y como les decía, luego agregué el CMC. Y también los cerní o los tamiz. Así. Luego vamos a mezclar muy bien estos polvos. Vamos a reservar y aparte en una tazita vamos a hidratar la gelatina o grenetina, ¿sí? Con dos cucharadas de agua. De esta forma. Hidratamos muy bien. Vamos a usar siempre cucharitas medidoras para que todo nos salga perfecto. Yo estoy empleando una cucharada de gelatina sin sabor o un sobrecito, que vendría a ser lo mismo. Luego de hidratar voy a llevar 20 segundos al microondas. Podría ser más, sí, todo va a depender de la potencia de tu microondas. Hasta 30 segundos es lo que yo recomiendo. Mezclamos muy bien y cuando ya está así mezclado, llevamos a tu microondas o a baño mayor. Luego a la glucosa le vamos a agregar el resto de agua. Vamos a mezclar muy bien y llevamos un minuto al microondas. Y luego vamos a mezclar todo. Es decir, la glucosa, el agua, la gelatina sin sabor. Y le vamos a agregar la glicerina y la manteca blanca o hidrogenada tipo cris. Es la que yo utilizo. Vamos a mezclar todo muy bien. Bien, ahí estoy agregando la manteca blanca. Y está listo. Luego vamos a mezclar las dos partes, es decir, los ingredientes líquidos con los polvos. De esta forma. Con movimientos envolventes, colocamos en el centro del azúcar impalpable con la cocoa y el CNC. Y vamos formando nuestra masa así. La vamos a integrar poquito a poco. Y miren, va alcanzando la consistencia deseada. Me ayudo con esa herramienta que se ve ahí que se llama raspe. Y vamos a amasar muy bien hasta que todo esté perfectamente integrado. Y esta masa alcance la textura adecuada. Entonces ahí yo le voy agregando si necesito un poquito más de agua. Porque a veces el fondant de chocolate es más seco que los otros. Va a depender de mi clima, mi temperatura corporal. Para ver si yo le agrego más o menos agua. Depende de lo que yo requiera. Entonces voy a poner grasa vegetal hidrogenada en la mesa. Y empiezo a amasar. Poquito a poco. Al principio esto va a quedar como un poco duro. Se va a partir. Pero es porque la masa necesita ser trabajada. Es decir, necesito amasarle mucho más. Por más tiempo. ¿Sí? Y necesito que esta masa repose. El reposo le va a ayudar a que los ingredientes se activen súper bien. Especialmente el polvo de CMC. Y esto me queda una masa espectacular. Como ustedes ven, la masa es un poco más compacta. Es más durita que un fondant común. Por lo que contiene la cocó. Aquí yo voy a guardar. De un día para otro. Lo voy a dejar reposar. Pueden dejarlo en la refrigeradora. Si su crema es cálido o alambiente. Luego al siguiente día. Yo calenté 30 segundos en el microondas. Y empecé a amasar. Entonces ustedes ven como la masa fue cambiando. Ya no se le ve partida ni rota. No necesito poner colorante. Ni mezclar con nada. Porque mi cocoa en polvo. Si, la cocoa semi amarga. Le da este tono natural. Que es así oscuro. Es lo que yo requiero. Un fondant de chocolate. De cocoa. Estupendo. Ideal para cubrir una torta. Si, podrías hasta hacer figuras con esta masa. Con este fondant. Yo a veces hago con esto los cabellos de mis muñecas. Y me queda súper bien. Miren, luego de amasar súper bien. Está lista para usar. La guardo en una funda hermética. La etiqueto. Y así puedo decorar hermosos pasteles. Si, si te gustó este video. No te olvides de ponerle un like. Si, de seguirme en mis redes sociales. Busca las recetas en mi blog. Y aquí están mis videos anteriores. Chau, saludos. Y me olvidaba de agradecerles. Ya somos 10.000. Yeah.